¿Por qué cuando estamos acompañados, rodeados de personas, nos sentimos solos? ¿Es que nadie se pregunta si estamos o no? ¿Dónde estamos cuando no somos parte de nada? ¿Somos parte? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es ese lugar ficticio, el que nos hace más cálidos, esa ficción que nos ausenta y que a la vez nos llena. ¿Por qué? 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 ¿Por qué?